Ojo que es buenísima, ¿eh? Ojo que es buenísima. Sí, Kangin Lee las pone bien. Kangin Lee las pone bien de zurda hasta 6 del Mallorca a esperar el remate. Balón al segundo palo, Duda Courtois, Murichi, gol. Gol, 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 gol. Gol. Ojo que es buenísima. Del Mallorca lo decía Roncero. Lo estábamos avisando porque la falta tenía muy buena pinta. La acarició con pierna izquierda Kangin Lee. Dudó en la salida Thibaut Courtois. Parecía que el belga se hacía poderoso por arriba. Al final dio el paso atrás que le traicionó. Y en el segundo palo, libre de marca, Murichi con la testa por encima del portero belga. Anota el primero del Real Madrid. Y pone por delante al Mallorca en el Santiago Bernabéu. Repito, lo estábamos contando, lo estábamos narrando. Kangin Lee la puso como Los Ángeles. El fallo de la defensa del Real Madrid. El fallo también para mí. Al dudar en la salida de Thibaut Courtois. El remate certero de cabeza de uno de los delanteros de la temporada. Anotó el Mallorca. Marcó Murichi. 36 de la primera. Pita el Bernabéu. Le toca remar al líder de la competición. Real Madrid 0. Real Club Deportivo Mallorca 1. Sorpresa en el Bernabéu. Ponce. Valverde. ¡Qué es, Dani! Espera, espera, Valverde. Dame el clomo de Valverde. Lo que está haciendo Valverde. De Locor le pega a Valverde. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Que loca! ¡Que estamos ante uno de los goles de la temporada del cromo del pajarito! Maravilla. Al centro. No se lo piensa. Asoma en la media luna. Le pega de zurda a la escuadra. Haciendo imposible las tiradas de Reykjavik. Y anotando uno de los tantos de la temporada. Valverde. 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 Está gritando el Santiago Bernabéu. Que corona al uruguayo. Con el tanto del empate. En el tiempo de prolongación. En el instante que acaba el partido. Valverde. Y su golazo. Meten al Madrid en el partido. Real Madrid 1. Qué obra de arte del halcón Valverde. Mallorca 1. De momento es claramente Ponce. 6-3-6-0. Lo que está haciendo Rodrigo. Rodrigo para Vini. Vini para marcar. Remata Vini. Gol, gol, gol. ¡Bien! Ya está. Samba, samba. Gol. Vamos. Baila. Baila. Del sobrino de Roncero. Para definir con una calidad espectacular. Con la pierna izquierda. La barbaridad que se ha marcado Rodrigo en la media punta. El brasileño con el 21 a la espalda. Que arranca poderoso en la vertical. Con la pelota pegada a la pierna derecha. Sortea en zigzag. A cuantos defensas del Mallorca le salen al paso. Y cuando asoma la frontal. Y ve que su aventura no puede tener un final feliz. Se inventa un pase maravilloso en profundidad para Vinicius. Que a partir de ahora el Vinicius Sistema lo hace todo bien. El control con pierna derecha. Se lo pone a la izquierda. Para orientarse de primera el remate. Sale Raikovic para tapar. Y con un toque sutil. Con un toque de calidad. Con un toque impensable para todos. Menos para Meana hace dos temporadas. Le pone la pelotita por arriba. Y marca el segundo del Real Madrid. Otro golazo. Este por el arranque de calidad de Rodrigo. La definición fantástica de Vinicius. Zip y zape. Los brasileños del Madrid al poder. Asiste Rodrigo. Marca Vinicius. Real Madrid 2. Mallorca 1. Golazo Ponce. Sí, no lo veo. 1'40 más prolongación. Arranca Rodrigo. Qué bien Rodrigo. Rodrigo dentro del área. Qué maravilla. Rodrigo, 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 Rodrigo. Qué barbaridad. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Rodrigo, más chamba. Gol. Qué barbaridad lo que acaba de hacer Rodrigo. Estábamos diciendo en la primera parte que el tanto de Valverde era el tanto de la Liga. Apuntaros este de la Liga. Que ha crecido Ronaldo Nazario de Lema en una jugada maravillosa. Por el centro, en lo que es ahora mismo el hombre del partido La arrancada de Rodrigo Que se ha comido por las patas a Hazard desde que está jugando de falso delantero Maravilloso, lleno de potencia Pero sobre todo con una calidad maravillosa Rodrigo se mete en el área El primer zigzag de derecha a izquierda Que deja sin cintura al defensa del Mallorca No contento con el primero Rodrigo arriesga en el segundo Vuelve a hacer la misma operación Le vuelve a dejar sin cintura a Raillo Y ante la salida de Raikovic Con un toque con pierna derecha Sentencia el partido Anota el tercero Otra auténtica maravilla Otra obra de arte De un niño que está tocado por la marita mágica de los dioses de la calidad Marca Rodrigo Sentencia en el Bernabéu Doblega la pierna al Mallorca Anotó el brasileño Real Madrid 3 Otra barbaridad de Rodrigo Mallorca 1 Genialidad Ponce